En los últimos días el mismísimo Leandro Volmaro oficializó mediante sus redes sociales su llegada a Minnesota Timberwolves la rescisión del contrato con el Barcelona donde estuvo muchísimo tiempo para llegar y arribar a la NBA de esta manera se convierte en el cuarto argentino en arribar a la liga norteamericana la liga más importante en lo que al básquet se refiere por lo tanto habrá una gran presencia argentina pero sumado por supuesto a Campasso, a Dek y a Vildosa que también arribará a los Knicks tenemos que hablar de lo que será la llegada de Volmaro qué le puede aportar al equipo, cómo ganarse minutos, por cuánto llega, por cuánto tiempo cuánto tiempo tiene garantizado en la franquicia pero lo más importante es esto qué le puede aportar a un equipo que se está armando nuevamente en busca de volver a hacer lo que alguna vez En este nuevo video de Jugando a Nada vamos a repasar justamente estos factores que decíamos de la llegada de Landry Volmaro no se olviden por favor, si les gusta este video no se olviden suscribirse por acá abajo seguidnos en nuestras redes sociales y todas esas cuestiones protocolares para llevar a los creadores de contenido en este caso a nosotros Lo primero que hay que hablar de la llegada de Volmaro a Minnesota es primero por un lado que ya había sido drafteado hace bastante tiempo, hace aproximadamente un año había sido primero drafteado por los Knicks después los Knicks lo traspasan a Minnesota y ahí bueno, siguió a Barcelona durante todo este año recibió distinciones como ser el jugador más espectacular de la Liga CB ganar la Copa del Rey, ganar la Liga también y salir subcampeón de la Euroliga todas esas cosas logró justamente Volmaro en este tiempo más ir a los Juegos Olímpicos de Tokio donde bueno, la participación argentina no fue en todo buena pero eso es una cuestión aparte Si hablando del contrato Volmaro llegaría por 4 temporadas lo que hay que analizar en este caso es cuántas de esas son garantizadas y son garantizadas nada más 2 que es algo normal en los jugadores que llegan como novatos o rookies a la NBA serán solamente 2 temporadas garantizadas con la posibilidad de por supuesto 2 más así completando un total de 4 temporadas Gracias, estoy muy emocionado esperé este momento durante mucho tiempo trabajo como una locura para estar aquí así que para mí es un sueño que viene de verdad quiero disfrutar y trabajar y trabajar Ahora en unos minutos nos vamos a meter en lo que son cuestiones técnicas qué le puede aportar al equipo algunas declaraciones de referentes del equipo pero lo que vamos a hablar ahora es de cuándo podría jugar falta para que empiece la NBA pero empezaron los amistosos lo que se llama preseason sería el 4 de octubre ante New Orleans un amistoso ahí estaría la posibilidad de que Volmaro sume minutos todo parece indicar que al menos aunque sea unos minutos así más que nada porque es amistoso donde por supuesto se puede derrotar con más tranquilidad que en la temporada regular Ahora sí, si vamos a lo técnico cómo se podría ganar un lugar Leandro Volmaro en una franquicia como Minnesota hay una cuestión que es que Minnesota es una franquicia que históricamente apuesta más al juego ofensivo que lo defensivo que es donde justamente Volmaro es mucho más en defensa el propio Volmaro dijo que se siente más cómodo defendiendo últimamente y siente que puede aportar mucho más defendiendo que atacando por lo tanto ahí ya hay una cuestión que Volmaro aportaría más en defensa que en ataque El entrenador de Minnesota Chris Finch habló sobre la llegada de Volmaro se mostró muy entusiasmado con la llegada del cordobés y dijo que lo que más le gusta de él es que no tiene miedo al competir y que le interesa mucho lo que puede aportar en defensa esto que venimos diciendo Volmaro mismo dijo que puede aportar un montón en defensa las estrellas también lo marcan y el propio Chris Finch entrenador de Minnesota también lo dijo que es donde Volmaro quizás podría tener más chances de ganarse un lugar bien llegando al final cuestiones importantes 4 de octubre posible fecha de debut de Volmaro en un preseason Campasso también había debutado en una amistosa así que fue furor también así que eso es algo para tener en cuenta también que por supuesto compartirá liga con Campasso con Gabriel Deck y con Luca Bildosa que también tendríamos que ver cuando hace su debut eso es algo de esperar pero todo parece indicar que en los próximos días también Bildosa arribaría a debutar no se olviden como dije al principio de este video si les gustó no se olviden por favor suscribirse por acá abajo seguirnos en nuestras redes sociales y hacer realmente lo que quieran para ayudarnos a seguir haciendo nuevos contenidos ahora si nos despedimos en lo que fue un nuevo video de Jugando Nada hasta luego